El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una emisión más, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, que se transmite aquí a través de EWTN, un programa que está llegando a millones de personas como palabra de bendición para su vida. El tema que vamos a compartir con ustedes es sobre la virtud y la santidad, porque todos tenemos necesidad de que nuestra vida trascienda. Y cuando hablamos de vida que trasciende, estamos hablando de vida virtuosa. Y hablar de vida virtuosa es hablar de vida de santidad. Porque es poco lo que se habla y poco lo que se educa sobre el tema de la santidad y de la virtud. La gente quiere triunfar en el ámbito económico, político, social. La gente quiere también triunfar en el ámbito de la familia, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es lo que nos hace exitosos. Según el mundo, el éxito consiste en la fama. Según el mundo, el éxito consiste en poder tener recursos económicos, materiales. El mundo nos lleva a pensar que siendo una persona de capacidades humanas, intelectuales, eso nos hace exitosos. Puede que haya algo de verdad, pero no una verdad plena. Porque si es verdad que todos estamos llamados a proyectarnos en cualquier esfera, por humilde que sea, no significa que el verdadero triunfo o que el éxito depende de las cosas que hacemos solo en función de dimensión humana. Hay mucho más que eso. Podríamos decir que los grandes triunfadores son los santos. Es que la santidad es la operación de la gracia en nosotros que nos va transformando en hombres y mujeres virtuosos grato a los ojos de Dios. Porque de qué me sirve poder tener la capacidad de que mis graneros, mi fortuna sea copiosa si llego a perder mi alma. O sea que con todo el dinero del mundo, con toda la fama del mundo, con todas tus potencialidades humanas, no depende tu victoria final. Por eso vamos a hablar aquí de la importancia de centrar el corazón en lo que nos da el éxito. Para los que optamos por el camino de la virtud, no siempre vamos a estar marcados en la apariencia de los exitosos. Más bien pudiera ser que en algunos momentos dará la impresión de que somos fracasados. Porque Dios confunde la necedad de este mundo. Lo que para el mundo es sabiduría, para Dios es necedad. Sin embargo, lo contrario. Lo que el mundo desprecia, lo que el mundo ve como insignificante, lo que el mundo no valora, es lo que a los ojos de Dios constituye a los grandes victoriosos. Hemos hablado de los santos. Pero dejemos que la palabra autorizada, la Biblia, nos hable sobre esto. Y para eso hemos elegido el texto de la Carta de San Pablo a los Texalonicenses. Primera Texalonicense, el capítulo 3 del versículo 11 al 13. Una súplica, una pequeña oración que hace el apóstol y añade, y les acreciente y le haga abundar en caridad de unos con otros. Acrescentar la caridad y le haga abundar. Y con todo lo mismo que la sentimos nosotros por ustedes. A fin de fortalecer sus corazones y hacerlos irreprensibles en la santidad ante Dios. Padre nuestro, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Hacernos irreprensibles. ¿En qué consiste esto? Definitivamente que cuando venimos a este mundo, ya venimos con un proyecto por lo menos soñado por Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué Dios ha soñado conmigo? Bueno, pues, si no lo has hecho, que sea, quiera Dios la primera vez. ¿Qué Dios ha soñado contigo? Dios ha soñado contigo lo que soñó desde siempre con su Hijo Jesús. Es decir, que seas irreprensible. Que seas santo. Que puedas tus ojos contemplarlo. Que puedas verdaderamente reproducir la imagen del hombre y la mujer perfecto. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La expresión perfección en la Biblia es sinónimo de santidad. Sean santos como su Padre es santo. Ese es el deseo de Dios. Cuando uno abraza un deseo, uno trabaja por ese ideal. Y lo que Dios espera que tú y yo trabajemos es el deseo ardiente, punzante, fogoso de la santidad. Es que no nos instruyen suficientes sobre el tema. Y la mayoría de la gente dice, eso no es conmigo. ¿Por qué pensar en santidad cuando yo tengo otras metas en la vida? Fíjense, la santidad no excluye ningún estado de las personas. Estado de vida. Pueden haber en cualquier extracto, hombres y mujeres, que disponiendo su corazón, su alma, a la obediencia, se pueden santificar. Pero poco se habla de ello y poco se trabaja. Ya hemos hablado antes que la gente ve el éxito en función de prebendas humanas, de regalos humanos. No, de nada me sirve, nada me llevaré a la otra vida. De forma que ahora, teniendo esto claro, trabajemos un poco en lo que son las virtudes. Porque los santos no son santos en función de gracias o de carismas. La iglesia ha sido muy sabia desde siempre que no valora la santidad en función de los dones extraordinarios o de los carismas, como vamos a volver a hablar de ello con más calma. Y que usted debe estar pendiente para que a través de las redes sociales nos haga también saber sus opiniones, sus aportes, sus preguntas, pero sobre todo en función de esto, de la llamada que Dios me hace a la santidad. Vamos a volver sobre el tema porque Dios tiene palabra de bendición y quiere que abramos nuestros oídos. No basta, repito, los carismas, no basta tener gracias extraordinarias. Lo que Dios quiere que tú y yo ejercitamos son las virtudes. De esto necesitamos tener más conciencia. Las virtudes trascienden, los carismas desaparecen. Sí, porque dice claramente el apóstol Pablo que un día esos dones van a desaparecer, pero va a perdurar la caridad, el amor durará para siempre. Es necesario volver sobre ello. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes para tratar este tema. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. Está en su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Y estamos hablando sobre el tema de virtud y santidad. Hemos dicho antes que los carismas no necesariamente nos abren las puertas a la santidad, pero sí las virtudes. Y la iglesia, para llevar a un siervo, una sierva, a ser reconocido como santo, toma en cuenta mucho lo que nosotros llamamos las virtudes, llevadas al grado del heroísmo. Es decir, las virtudes sobre todo teologales, la fe, la caridad, la esperanza. Aunque existen otras muchas virtudes, todas ellas están unidas unas a otras. Así que, la lectura que elegimos para esto, tomada del apóstol Pablo en la primera carta de los textos alonicenses, en el capítulo 3, se nos decía, y vuelvo a repetirlo, que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo enderece nuestro camino hacia ustedes y les acreciente y les haga con todo lo mismo que sentimos. Abundar en caridad los unos a los otros. Abundar en caridad. ¿Y qué es la caridad? La reina de las virtudes, el amor. Es el amor hecho práctica. Sin caridad no podemos ver a Dios. Al vivir el año de la misericordia se despertó en muchos cristianos católicos y también los católicos la urgente necesidad de no presentarnos delante de Dios con la mano vacía. El día que nos encontremos con Él, la pregunta del Señor va a fundamentarse en las prácticas de la caridad. Si pudiste verlo en el que tenía hambre, si pudiste descubrirlo en el que tenías sed, si pudiste vestir al desnudo, si diste de comer al hambriento, si vistizaste al enfermo o visitaste al encarcelado. Cada vez que la caridad en ti se hizo operativa, que te llevó a practicar, no quedarte solo en el sentimiento, sino actuar decididamente, estabas haciéndolo por Dios. Y como Dios paga muy bien, va a compensar el esfuerzo y cada acto llevado por el amor. Ya dice Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, que en la tarde de la vida se nos va a examinar sobre esa ciencia, la ciencia de la caridad. Hemos hablado en otros momentos que la fe es temporal. Dios nos permite caminar en esta virtud porque si ella no podemos agradar. Si nosotros ya tuviéramos un conocimiento pleno y no ejercitamos la fe, no habría mérito ninguno. El hecho de que muchas veces en la vida tengamos que desarrollar esto de la fe es porque a Dios para alcanzarlo tiene que ser por esta virtud. Y la razón es muy sencilla. Él mismo ha dicho que sin la virtud no le podemos agradar, la virtud de la fe. Y elige a hombres como tú y como yo que experimentando aún los momentos de incertidumbre siguieron apostando, siguieron dando paso firme y alcanzaron la meta. Porque la meta es Dios mismo. Pero como nuestra naturaleza humana no está en una condición para contemplar toda la majestad de Dios, Él nos va dando elementos aquí y ahora que de alguna forma nos invitan a pensar quién es el autor de este universo, de esa estrella, del cosmos, de las plantas, de los animales, de nosotros mismos. Que hay una armonía en la creación. Y esa armonía es la que uno sintonizando se pregunta, bueno, si esto me causa a mí tanta admiración, tanta conmoción y alegría, ¿qué será del dueño de aquel que ha originado estas cosas? Y repito, la naturaleza humana no puede en sí misma. Tiene que adquirir otra condición. Por eso se habla de vida trascendente. Tenemos que subir en una condición mayor, lo que llamamos una condición sobrehumana, salvo que Dios, por algún motivo particular, porque Él es Dios y puede hacerlo, permite que algunas almas ya en esta tierra puedan tener una experiencia espiritual de Él y todos de alguna forma podemos tenerla, pero no se ve toda la manifestación ni la gloria del Señor, porque no resistiríamos tanto. Yo siempre digo que cuando celebramos la Eucaristía, si Dios corriera al velo del misterio que estamos viviendo, nadie quedaría vivo, porque la descarga amorosa de Dios es tan grande que no hay cuerpo humano, alma que pueda resistir tanto impacto. Así que Dios tiene que mantenerse oculto, en un misterio, pero lo creemos, creemos que está allí, pero nuestra naturaleza no puede resistir tanto. Por eso hay que caminar en esa virtud de la fe. Y así mismo, esa fe se alimenta de la esperanza, esperanza firme de que en muchos momentos no tendré luz en el horizonte, pero sigo creyendo que Dios ahí está presente. A mí me mueve mucho leer la vida de los santos, porque ellos, antes que tú y que yo, vivieron esto que dejan escrito. Juan de la Cruz, en uno de sus poemas, de la noche oscura, hablaba, qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Ciertamente, aunque yo no vea, Dios está actuando, Dios sigue fluyendo, su gracia está actuando en nosotros. Así es nuestro Dios. Él está vivo, real. Por eso quiere exaltar. Cuando esto lo asumes en la vida cotidiana, te vas santificando. El santo no nace santo, el santo se va santificando en el día a día. Por eso hoy sería bueno que te preguntara, ¿qué acción de santidad estoy ejercitando en el día de hoy? ¿O cuál desearía hacerlo? No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Esfuérzate. Dios va a valorar, no tus caídas, porque no hay santo que no haya caído. El justo peca siete veces. Lo que Dios va a valorar es el esfuerzo de levantarte de cada caída. Así se forjan los santos. Y eso a mí me entusiasma, porque cuando yo pienso en mis hermanos ya santificados y veo que su historia, hay tantos que hoy lograron la meta, a pesar de llevar una vida tan equivocada y pecaminosa, hoy se esforzaron y son nuestros modelos. Entonces, me alienta a decir, si ellos pudieron, yo también puedo, tú también puedes. Decídete a ser santo. Decídete a lo mejor que lo que el ser humano debe aspirar. Contemplar la gloria de Dios y dejarse santificar por su espíritu. Ya no hay excusa. Ya no digas o no es conmigo. Desde la eternidad, Dios ha pensado en ti para santificarte. Y Él está esperando tu respuesta decidida. Es la determinación tuya. Nadie puede optar por ti. Y reconoce humildemente, Señor, yo sé que soy pecador, pero hoy decido santificarme con tu espíritu. Y te prometo que si así es, nos veremos también en el cielo. Vamos a seguir en este programa. Hacemos un paréntesis para volver con ustedes. No cambie su canal. Ya volvemos. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. El Padre Teófilo en Amor. Rodríguez en Querigma de Amor. Estamos hablando, queridos hermanos, de virtud y santidad. Y aprovechamos para mandar un saludo a todos aquellos hermanos que están en conexión nosotros en Hispanoamérica completo. Gracias por la sintonía que nos dispensan y por los correos que estamos recibiendo. Vamos a continuar sobre el tema virtud y santidad en esta tercera fase donde creemos firmemente que usted es el futuro santo de su iglesia. No tengas miedo y no te digas No, Padre, no. Es contigo. Es especialmente para ti que tú tengas esta conciencia de que puedes lograrlo. Ahora bien, fíjense que en el numeral del diario de Santa Faustina escribe el Señor a propósito de este tema de la santidad que quiero leerle textualmente. Le dice el Señor La humildad El alma no saca provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en oscuridad. La soberbia mantiene el alma en oscuridad porque esa es la personificación de Satanás. Él es la personificación de la soberbia. Pero el alma humilde por eso los santos se confiesan y se confesaban frecuentemente. Porque eran conscientes de su limitación. Alma que no se reconcilia. Alma que no admite que ha fallado, que ha pecado, no puede recibir los beneficios de la gracia santificante. Porque siempre, incluso a mayor altura, mayor conciencia de que yo no merezco la infinita bondad de Dios porque Dios ha sido bueno con mi alma. Y ahí uno va descubriendo que la santidad sí depende de mí en cuanto la disposición. Pero no depende de mí por la gracia participativa que gratuitamente da Dios al alma humilde. Él se complace en la humildad de su siervo. Y así tú vas adquiriendo esta gracia santificante. La obediencia, otra de las virtudes necesarias para ser santo. dice la escritura que Jesucristo fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Un alma desobediente, un alma que está siempre pensando que tiene la razón, que es inmaculada, que es sin tacha, que no tiene nada que objetarse a sí mismo, no puede recibir tampoco los beneficios de la gracia santificante porque Él mismo pone las barreras, pone los impedimentos. Dios quiere pero no actúa. Dios da su gracia al humilde pero resiste al soberbio porque el mismo soberbio impide que la gracia funcione. Y le dice el Señor a Faustina también, el alma desobediente no conseguirá ninguna victoria aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. Son palabras mayores. Aunque el mismo Dios que de hecho en cada sacerdote es Cristo, pero ella está poniendo el ejemplo de que si fuera que Jesús bajase y tú lo vieras visiblemente y te absuelve pero si tú con una actitud soberbia baja a Él pero no te reconoces pecador no puede hacer mayor cosa. Dios lo que quiere es un alma humilde. Acuérdense que Dios no vino por lo justo, Dios vino por los pecadores y mientras estemos en este planeta en este universo todos tendremos la condición de almas pecadoras. Nunca quites de tu mirada que mientras transitas por la tierra tendrás siempre la debilidad humana y la tendencia al pecado pero lo importante es levantarnos y cada día pecar menos por lo menos eliminando de ser posible toda secuela de pecado para que la gracia de Dios de su espíritu actúe en ti y te santifique plenamente. La obediencia pues nos va dando esta gracia que es impactante. Yo quisiera tomar otro aspecto más de esto que lo encontramos en la madre Teresa de Calcuta cuando nos habla de la obediencia y la entrega en esta santidad que Dios quiere en su agonía Dios habla esto lo hemos compartido otras veces Dios habla a través de Jesús o Jesús siendo Dios habla a nosotros cuando yo decía Dios hago referencia al Padre el Padre que en Cristo su Hijo nuestro Señor y Salvador habla a cada uno de nosotros y que nos dice yo no te abandono si tú te abandonas a mí yo nunca me olvidaré de ti Dios está hablando Dios quiere que tú te abandones a Él que entiendas que la santidad se puede que no es imposible solo que hay lo que nosotros llamamos un abandono que es mire Dios tiene algo que espera de ti que Él no tiene de ti y lo que Dios no tiene de ti es tu voluntad por eso el Señor lo que quiere de ti lo que más Dios añora de ti es tu voluntad Dios nos hizo libre yo tengo en mi voluntad la libre determinación de hacer con mi vida lo que me dé la gana y yo lo respeto pero cuando tú inducido por la gracia y dócil al Espíritu con humildad y se sabe que Dios me ha dado cuenta que yo por mí mismo no sirvo yo por mí mismo no puedo por eso me pongo en tus manos me abandono y confío en ti eso es lo que hace que entonces el alma sea enaltecida por Dios y te va llevando a alturas insospechadas por ti en el capítulo 33 se nos dice del profeta Jeremia clama a mí y yo responderé y te voy a mostrar cosas grandes que tú no conoces yo quiero invitar a todos los hermanos para que nos escriban que nos llamen que estén en comunión con nosotros a través de las redes sociales y que tantos de ustedes que nos han estado escribiendo los testimonios de México Nicaragua Guatemala Argentina Estados Unidos de España que están en comunión con nosotros de tantos otros países de Panamá a todos un saludo cordial gracias por el apoyo que nos están dando por sus oraciones también lo que hacen posible a través del sostenimiento de este proyecto de evangelización a través de Querima de Amor la nueva unción para nosotros es una alegría ver la forma como estamos recibiendo el respaldo los sacrificios que implica esto pero que vale la pena vale la pena el sacrificio a todo el personal que está unido a nosotros que hace posible detrás de cámara todo un montaje para que la poderosa palabra de Dios la unción de Dios toque su vida todo una gratitud eterna y que seguiremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades hasta que Dios nos permita de estar llevando así que le reiteramos la invitación escríbanos llame de que usted esté en conexión con nosotros en nuestras redes sociales eso hace que el proyecto Querima de Amor la nueva unción que es el anuncio la proclamación de la buena nueva llegue cada vez más a más e invite haga también ustedes en las redes sociales la oportunidad de avisar siempre a sus amigos que esté en sintonía porque sabemos el bien que esto está representando para la gente no se queda solamente como un oyente difunda porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios una vez más nuestra gratitud que Dios les bendiga ore por nosotros como nosotros estamos orando por sus necesidades que la abundancia de la gracia esté contigo hoy y siempre amén amén nos vemos en otro momento de Querima de Amor ya no tienes excusa el programa ha iluminado tu conciencia y ya sabes que en la medida que comiences a trabajar y mira que usa la expresión trabajar vas a poder ser virtuoso y ser virtuoso es sinónimo de hombre santo de hombre justo hombre y mujer vale para los dos así que les invito queridos hermanos después de este programa a que pongas en práctica el ejercicio de las virtudes Dios desea ardientemente tu santidad esas son las personas que halagan que complacen a Dios como él se sentía complacido de su hijo que lo puede decir de ti este es mi hijo de mi complacencia escúchenlo es decir observe que Dios puede decir eso de ti y le invitamos a mantenerse siempre en sintonía de su programa querisma de amor la nueva unción gracias por estar con nosotros en un programa más Dios borra tu pasado restaura tu presente y bendice tu futuro nos encontramos en una próxima emisión de querisma de amor para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo gracias por tu compañía en la próxima emisión nos vemos en la próxima emisión